Vamos a tener el gran gusto de que Alba nos brinde sus conocimientos. Ella es profesora y licenciada en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo. Es especialista en docencia universitaria. Está cursando el doctorado en Historia en la Universidad de Salvador. Es profesora titular efectiva en las cátedras de Historia Americana, Colonial e Independiente. Y ha hecho seminarios de Historia Americana, Historia de España, Gestión de Archivos Documentales en la Carrera de Profesora y Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Miembro titular del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Como investigadora categoría 3 del Programa Nacional de Categorización para Docentes e Investigadores. Ha participado como integrante, codirectora y actualmente dirige proyectos de investigación en dicha universidad. Ha participado en paneles, reteneos, dictado de cursos, seminarios y conferencias en diferentes instituciones de nivel medio y superior en la provincia y en el país. Autora y coautora de varios libros, entre ellas el que da tema a esta charla. Miembro del Comité Asesor del Instituto de Historia Americana y Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuando quieras, Alba, el micrófono está a tu disposición. Bueno, muchas gracias por la presentación, Raúl. En primer lugar, debo agradecer a Raúl y en él a los amigos del Ateneo de la Ciencia el ofrecimiento generoso que me realizaron para compartir con ustedes los resultados de un trabajo enorme que encaramos allá por 2016-17 con la doctora Sandra Pérez Estoco para la recuperación de un patrimonio historiográfico de Mendoza, El Paso de los Andes del general Jerónimo Espejo, obra magna de un mendocino que, como tantos otros, se sintiera cautivado por el hechizo del genio sanmartiniano y decidiera seguirlo con solo 15 años y luego dejar testimonio de tamaña gesta. Quisiera, con esta disertación, rendir homenaje y recordar especialmente a mi amiga Sandra Pérez Estoco. Hace poco menos de un año, ella fue la invitada por este Ateneo a dar una conferencia sobre la independencia del Perú y en aquella oportunidad, en el debate seguido a su exposición, quedó el compromiso de exponer juntas sobre la temática que hoy nos ocupa. Lamentablemente, la enfermedad de Sandra y su posterior fallecimiento lo impidió. Sandra también era profesora y licenciada en Historia en la Universidad Nacional de Cuyo, también investigadora como yo, con una brillante carrera docente, en la que en los últimos años había organizado, planeado y dirigido la carrera de licenciatura en Turismo, también en la Facultad de Filosofía y Letras, juntas hicimos muchos trabajos de investigación y este libro. Lamentablemente, la enfermedad impidió que ella estuviera aquí presente, por eso hoy yo retomo la iniciativa en nombre de las dos. A su memoria, a su brillante trayectoria como historiadora, y muy especialmente a la amiga que el mundo de la historia me regaló, dedico esta conversación con ustedes. Debo aclarar que el título de esta ponencia es justamente Espejo y su paso de los Andes, y no el cruce de los Andes como acontecimiento histórico. Nos interesa destacar justamente la mirada y la participación que tuvo aquel general en la epopeya sanmartiniana. Ordenaré mi exposición en torno a cuatro puntos fundamentales. ¿En qué consistió la edición de 2017 y cuál es su valor? El segundo, la figura de Jerónimo Espejo. El tercero, el valor de la obra en la historiografía argentina. Y por último, el contenido. Empecemos entonces por el primer punto, la edición de 2017. En 2017, con motivo de los 200 años del cruce de los Andes por el ejército de San Martín, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo entendió que recordar un hecho de tanta trascendencia a través de la recuperación de una obra que tiene como eje central el relato de la campaña libertadora sanmartiniana era vital para continuar alimentando la memoria colectiva de los mendocinos. El espíritu que nos movió desde el principio tuvo que ver entonces con el rescate y puesta en valor de una obra que debe ser considerada patrimonio historiográfico de Mendoza. La propuesta fue hacer la reedición facsimilar de la primera edición de 1882 de El Paso de los Andes, Crónica Histórica de las Operaciones del Ejército de los Andes para la Restauración de Chile en 1817. Ese es el título general. Mediante el escaneo digital del ejemplar que se encuentra en la Academia Nacional de la Historia en Buenos Aires. Se buscó reproducir de manera casi idéntica todos los elementos impresos en ese original. Y ahí radica el especial atractivo del libro. Patrimonio es todo aquel legado que recibimos del pasado, vivimos en el presente y transmitimos a las generaciones futuras. Es señal de identidad y favorece la cohesión social. Un bien patrimonial no solo es testimonio del pasado, sino que es también un capital social que nos define. Esta crónica histórica, cuyo manuscrito incompleto se encuentra en nuestro Museo del Pasado Cuyano, junto a todas aquellas manifestaciones que han salido de la mano y de la mente de mendocinos desde tiempos remotos, constituye un bien cultural cuyo significado radica en el hecho de ser transmisor de identidad y formador de la memoria de un pueblo. Responsabilidad nuestra es ponerlos a resguardo, reconstruirlos si es necesario, y conservarlos a través de un conjunto de acciones destinadas a prolongar su permanencia para transmitirlos a generaciones futuras. Así visto entonces, el libro de Espejo es de un valor histórico incuestionable, puesto que este distinguido soldado mendocino, con tan solo 15 años, comenzó a tomar nota de las operaciones del ejército que preparaba San Martín en Mendoza, y al cabo de muchos años escribió una obra de gran importancia, cuya finalidad fue la exaltación de la figura sanmartiniana y también el rescate de los méritos de Cuyo en la gesta. Espejo fue el cronista por excelencia de la epopeya sanmartiniana. Su obra fue el resultado de ese diario de anotaciones, al que se sumaron con los años, lecturas, consultas, y la voluntad de que, cito, no quedasen en la oscuridad, tantos detalles que siempre acompañan a los grandes sucesos, tan dignos como ignorados, decía Espejo, por nuestros compatriotas. Decir que desde una perspectiva mendocina, el tema de la independencia y de las acciones políticas y militares para hacerla efectiva, giraron alrededor de la gestión del gobernador intendente de Cuyo, José de San Martín, no es decir nada nuevo. Con esa publicación quisimos recuperar la particular visión de un historiador, entre comillas, mendocino, y resaltar su modo de escribir y de interpretar los hechos que quedaron registrados en su memoria y en su pluma. Para Fortuna de los Mendocinos, esta obra, a la vez fuente histórica, nos invita a releer, repensar el proceso libertador, con las inquietudes, interrogantes y expectativas de un presente argentino tan complejo como crítico. Y ahora conozcamos a su autor. ¿Quién fue Jerónimo Espejo? Este militar y hombre de Estado, tal como le definió el círculo de legisladores de la nación argentina, nació en Mendoza, en 1801, en una casona de la ciudad vieja allá por la actual cuarta sección. Ha sido puesto en duda el origen noble de sus padres, José Espejo y Micaela Porto de Mariño. Compartió su niñez con varios hermanos, y aunque no hay constancia de la educación que recibió antes de su incorporación como cadete al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Andes, en noviembre de 1816, es de suponer que poseía cierta formación que le hizo llevar un diario personal aprobado por el mismo San Martín. Su vida puede dividirse en dos etapas. La primera es la del militar de la guerra de la independencia, la segunda, luego de la batalla de Caseros, en 1852, es la del hombre público y funcionario. Su trayectoria militar conmueve a quienes nos apasionamos por la historia americana de aquellos momentos decisivos. Con 15 años afrontó el cruce de los Andes, tuvo su bautismo de fuego en Chacabuco, participó en Cancha Rayada y en Maipú. En un diario personal apuntó sucesos y operaciones del ejército. Sin embargo, en la derrota de Cancha Rayada, esas páginas se perdieron. Instado por San Martín, retomó la tarea. Desembarcó con el general en Perú, en 1821 participó del sitio al callado y más tarde lo acompañó a Guayaquil. En 1823 integró el ejército unido al mando del mariscal Sucre. Luego del alejamiento del prócer, Bolívar le hizo saber que no lo contaría entre sus tropas y de este modo pidió retornar a la Argentina. En 1825 regresó al país y terminó la guerra contra el Brasil. Participó del triunfo decisivo de Chacabuco. En 1829 fue ascendido a jefe del Estado Mayor por el general Lavalle. Embanderado con la causa unitaria, marchó a Córdoba para incorporarse al ejército del general José María Paz y participó en la batalla de Honcativo, derrotando a las fuerzas del caudillo Facundo Quiroga. Después de 14 años de participar en guerras, pudo volver a Mendoza y participó en la reconstrucción del Fuerte de San Carlos. Fue ministro de guerra de la Liga Unitaria que lideraba Paz. Las luchas civiles lo llevaron a Tucumán a enfrentarse otra vez con el riojano en Ciudadela. Derrotado, huyó a Bolivia y luego al Perú hasta 1852. Regresó al país después de Casero. Instalado en nuestra ciudad, emprendió su carrera como legislador provincial y luego nacional, cargos en los que expuso muy buena preparación intelectual, adecuados conocimientos jurídicos, excelentes condiciones de expositor y buenos juicios. Redactó un proyecto de constitución mendocina y propuso la difusión gratuita de miles de ejemplares de, cito, este código sagrado que sirva de texto en las escuelas primarias y que llegue hasta la choza más humilde a fin de que encarnen en las masas los ideales democráticos. A partir de 1856 desempeñó cargos en el gobierno nacional y en el ministerio de guerra. Conoció allí al presidente Mitre, con quien entabló una fraterna amistad a tal punto que don Bartolomé fue su padrino de bodas cuando ya anciano decidió contraer matrimonio con su sobrina de 18 años, Carolina Espejo. Con Mitre se frecuentaban, conversaban y se ayudaron mutuamente en sus escritos. En 1867 pasó a integrar la plana mayor activa del ejército. Bajo la presidencia de Avellaneda alcanzó a presenciar en calidad de veterano de guerra la inauguración de una estatua ecuestre de San Martín a los que como él estuvieron junto al héroe el presidente les dedicó un elogioso discurso. Anciano, dijimos, contrajo matrimonio con su joven sobrina. La esposa fue en realidad una hija que en la modesta calle del Casa de Calle Santa Fe atendió con afecto y lo cuidó en la vejez. Bartolomé Mitre fue su padrino y siempre tuvo especial cuidado y tuvo con ellos afectuosa correspondencia y hasta compró para los que se quedaron en esta ciudad en calle Montecaseros. En el final de sus días recibía las visitas de amigos como el general Roca, el general Ignacio Garmendia o el propio Mitre, entre otros que lo alegraban. El 18 de febrero de 1889 luego de años de quebrantada su salud falleció en Buenos Aires. A raíz de su muerte el Poder Ejecutivo ordenó que la bandera nacional flameara a media asta en todos los establecimientos, buques y unidades militares. En su entierro en Recoleta recibió salva de 21 cañonazos y el acompañamiento del crecimiento y de lo más distribuido que la sociedad sorprendió. El propio Mitre despidió sus restos. En el caso de los años en 1924 un destacado pendocino el doctor Alejandro Matus Hoyos visitó la tumba del viejo soldado y de su esposa y describió el estado ruinoso en el que ambas se encontraban. Nuestra provincia reclamó con justo derecho sus restos. Por ley de noviembre de 1934 el Poder Ejecutivo Provincial fue autorizado a proceder a su repatriación. Desde Recoleta fueron llevados a retiro en un vagón del ferrocarril transformado en capilla ardiente emprendieron el regreso a nuestra ciudad. Recibidos aquí por el gobernador de entonces Ricardo Videla y una comitiva fueron llevados a la base aérea militar y al día siguiente el 12 de febrero de 1935 depositados en el Plumerido en el mismo lugar en donde San Martín instalara más de 100 años atrás el campamento para la instrucción del ejército. La ciudad ceremonia uno de los discursos fue el del propio Matus Hoyos quien trajo a la memoria de todos un sentido recuerdo. En sus últimos años Espejo era asistido por el médico Ramón Videla su comprovincial Ricardo hijo del médico muy pequeño solía acompañar a su papá a visitar al anciano general. Más de una vez sus miradas se cruzaron y mientras Jerónimo conversaba y escribía el pequeño curioso miraba y luego sorprendido por el general le echaba a correr asustado. El destino lo había puesto años después como gobernador de Mendoza en la especial situación de recibir los restos de aquel ilustre general. Creado en Mendoza el liceo militar se le puso el nombre de tan glorioso soldado de la independencia. Esta institución gestionó el honor de conservar sus restos y logrado el apoyo gubernamental el 15 de noviembre de 1980 Jerónimo llegó a su última y definitiva morada. El templete donde descansan sus despojos es hoy un monumento histórico nacional. ¿Qué representa su obra el tercer punto? Jerónimo Espejo fue un testigo privilegiado y a la vez un actor entusiasta de la historia de las luchas por la independencia antoplatense y de la América del Sur. Sus años como militar al lado del general San Martín y a cargo de la redacción del diario de operaciones de la campaña cimentaron el escrito en el que décadas más tarde habría de plasmar lo vivido y aprendido al lado del héroe de Chacabuco y Maipú. Se trata de un escrito de valor historiográfico y testimonial ya que constituye a la vez que un intento del ya maduro Espejo por reconstruir la gesta de mayor envergadura de la historia estratégica y militar americana también constituye un ejercicio de memoria. Si bien cronológicamente su obra se corresponde con la etapa de las grandes producciones históricas nacionales hay que decir que en contraposición a muchas de ellas las características que debería tener todo el relato erudito consagrado como la conclusión la cita y el par y el desarrollo acabado de un método como decíamos antes de empezar la reunión si encontramos en su escrito tradiciones orales la memoria individual y grupal y el recurrir a lecturas personales El paso de los andes su obra junto a la otra de Damián Hudson otro mendocino recuerdos de la provincia de Cuyo de 1860 emergen como expresiones de una literatura historiográfica regional o local que nace al amparo de un cultivo espontáneo o intuitivo también lo llaman historiadores intuitivos un cultivo espontáneo o intuitivo de la historia y lo más importante que seguirá esto en forma interrumpida ininterrumpida en Mendoza hasta que se consoliden ya en el siglo XX los centros de estudio históricos locales especializados Espejo entra en la categoría de autor aficionado a las cosas pretéritas en un esfuerzo de suma importancia porque aporta también una mirada que completa la visión porteña de los acontecimientos nacionales también hay en su paso de los andes una perspectiva que va más allá de lo local porque incluye a Chile como parte del proceso hace él alusiones a situaciones políticas militares y hasta modos de vida trasandinos porque en su mirada prevalecía la idea de que lo que acontecía en Chile tenía sobre Mendoza influencia decisiva escribe sobre los hechos de los que fue actor y testigo y por eso sus aportes son fundamentales para enriquecer la historiografía nacional en el prólogo ya advierte que su intención es presentar la verdad en la forma en que la concibieron mis sentidos cuando fui testigo ocular es decir resalta el valor testimonial del relato apoya su criterio de verdad en su propio testimonio y en el consenso de aquellos que participaron de los hechos ya sea con su persona o con sus discursos el objetivo de espejo no es hacer una biografía de San Martín ni escribir sobre la independencia americana al estilo de Mitre más bien es como cito narrar los hechos como un espectador atento a los hechos que giraron en torno al plan de liberación y al cruce de los andes como gesta máxima este historiador intuitivo se posiciona como un testigo presencial un cronista autorizado por sus propias observaciones y por el conocimiento de las fuentes documentales e historiográficas a las que cita para confirmar sus afirmaciones Mitre el gran historiador de San Martín se refiere a espejo como entre comidas compulsador de documentos le confiere veracidad a lo que él escribe y lo cita y toma de él muchas anécdotas geniales como las llama por ejemplo cuando afirma que espejo publicó todos los documentos que atestiguaban que San Martín ordenó regularizar el pago a la tropa o cuando San Martín le ordenaba redactar en soldado unas cartas que debían enviarse a los realistas de Chile para confundirlos o cuando relata en su historia de San Martín las donaciones voluntarias de las damas mendocinas cita espejo o cuestiones relativas a traer Luis Beltrán o los datos acerca del plan continental que según Mitre y el propio espejo eran de la autoría del general según Mitre espejo lo copió íntegro y lo insertó en su paso de los Andes ambos coinciden también en que el ejército de los Andes por su bandera por su composición y espíritu era esencialmente argentino y que los historiadores chilenos han forzado esta interpretación en algunas ocasiones disienten como en el caso de los colores de la bandera que acompañó la gesta y ya en el siglo XX Ricardo Rojas y José Pacífico Otero también se hicieron eco de los juicios y episodios narrados por Espejo deslocemos brevemente la crónica fechada en marzo de 1876 cuántos años han pasado del cruce por eso es que es una obra de un ya maduro Espejo como dijimos no es el diario en el momento el diario de operaciones del ejército el texto escaneado digitalmente para esta edición yo podría mostrarlo acá este es el ejemplar que nosotros con Sandra es de 800 y pico de páginas escaneado digitalmente para esta edición fue titulado por Espejo como el paso de los Andes crónica histórica de las operaciones del ejército de los Andes para la restauración de Chile en 1817 en la portada el autor se presenta como antiguo ayudante del estado mayor del mismo ejército una advertencia nos introduce en las circunstancias y en los sucesivos momentos en los que el cuyano fue componiendo lo que sería luego la edición final lo que se inició como un diario personal que se perdiera en la batalla de cancha rayada fue continuado a instancias del mismo general San Martín con la redacción del diario de operaciones que le fuera encargado y del que Espejo conservó los borradores Espejo cuenta que el mismo San Martín leía revisaba quitaba y añadía detalles y que una vez depurada la redacción él pasaba al libro de los anales del estado mayor aunque reservaba para sí una copia Estos escritos más papeles de su propio archivo boletines proclamas y demás junto a otros de la guerra contra el Brasil un total de cuatro cajones también desaparecieron nos relata cuando le fueron confiscados por tratarse de bienes de un salvaje unitario Pese al impacto pudo recuperarse y a partir de la segunda mitad del siglo XIX rehizo el manuscrito recurriendo a memorias textos a fin de probar su memoria y lo sostenido por él Debió rastrear fuentes reconstruir sus recuerdos con el auxilio de bibliografía lectura de documentos y periódicos Por eso su obra es entonces el resultado de reflexiones de un hombre maduro aunque el origen haya sido lo que escribió desde jovencito su paso de los andes no es un diario de operaciones es mucho más que eso su libro se compone de seis capítulos a simple vista la organización por capítulos mantiene una unidad dada por la cronología pero es confusa la presentación interna de la materia argumentativa muchas citas y referencias a temas y situaciones del contexto provocan amplificaciones que desvían la atención del lector a veces se escribe en primera persona con un yo más intimista otras se aleja del objeto y se posiciona como un observador privilegiado el primer capítulo denominado preliminares es el más extenso abarca de la página 11 a la 307 y contiene una reseña de la vida de San Martín especialmente su acción a partir de 1812 cuando regresa al río de la plata y se cierra con su designación como gobernador de Cuyo el autor se detiene en describir al correntino su figura su carácter sus hábitos y también registra minuciosamente el proceso de creación del cuerpo de granaderos una verdadera escuela al decir de espejo no solo en el manejo de armas y tácticas militares sino de modales y valores el capítulo siguiente está dedicado a la creación del ejército de los andes Jerónimo va narrando y en esa tarea apela a su memoria a su memoria de los sucesos que ha vivido y ha presenciado es también un apartado extenso va de la página 308 a la 505 sirven como telón de fondo los vaivenes de la política rioplatense la inestabilidad del directorio los intentos de liberar Chile pero sobre ese marco se destaca la visión estratégica de José de San Martín su meticuloso y ordenado plan para organizar y equipar el ejército de los andes y paralelamente planear con todo detalle la campaña de los andes nada dejaba el general librado al azar dirá y repetirá cien veces espejo y para entrar sobre esto nos proporciona un conjunto de anécdotas cotidianas pero nada triviales situaciones que el correntino aprovechaba para formar a sus hombres ganarse a la población mendocina o negociar con las autoridades las mejores condiciones para la empresa libertadora rescata decididamente la intervención de Mendoza en la gesta de la independencia bajo el influjo del libertador espejo escribe que Tomás Godoy Cruz era el intermediario entre San Martín y Pueyrredón de eso no hay la menor duda dice espejo y fue él el que arregló la entrevista que tuvieron ambos el 15 de julio de 1816 la que duró cito espejo con un misterio impenetrable desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la tarde del día siguiente el capítulo 3 se titula apertura de la campaña y es como los que siguen sustancialmente más breve que los anteriores en él se relata el cruce de los Andes con referencias minuciosas a las dificultades que la empresa conllevaba como también a la expectación que los preparativos cuyanos generaban en los realistas apostados en Chile y en Perú transcripciones demisivas entre Marcó del Pón del Virrey y el Virrey de la Pesuela documentan estas prevenciones especialmente por lo dificultoso que resultaba defender una frontera tan extensa como era la cordillera el mes de enero de 1817 será de un eterno recuerdo para Mendoza decía Espejo al relatar todo lo acontecido en ese mes de apertura de la campaña en seis columnas escalonadas a lo largo de 800 kilómetros con vista a un ataque simultáneo y siempre yo y ahora que leo de nuevo a Espejo y siempre los meses de enero se recuerda en Mendoza de una manera especial la salida del ejército tanto el día 24 o por tandas antes todo se había estudiado y calculado con escrupulosidad perdón escrupulosidad afirmaba Espejo el día 24 San Martín el último en salir se despedía de los cuyanos y luego de saludar a su esposa unas cuadras cercanas se marchaba hacia el paso de los patos el cuarto capítulo denominado Batalla de Chacabuco se ocupa con abundante detalle del hecho en cuestión del que Jerónimo fuera partícipe relata su participación a la vez que nos va haciendo una pintura de la batalla y confronta con otros relatos discrepando con la versión del historiador chileno Barros Arana por considerarla inexacta Espejo se apoya en cronistas contemporáneos como otro historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena para sostener su interpretación de lo acontecido en aquella contienda Le sigue el capítulo que se titula Entrada a la capital de Santiago en el que el general mendocino se ocupa de los acontecimientos que siguieron al triunfo patriota y que habrían de culminar con la designación de O'Higgins como director de Estado chileno referencias al desinterés de San Martín para aceptar honores y la anécdota de su encuentro con Marco del Pond amenizan el relato el capítulo 6 es el último del libro y ha sido denominado observaciones este apartado le permite a Espejo abordar cuestiones muy diversas como por ejemplo la confección de la bandera de los Andes otra una semblanza de O'Higgins y algunas referencias a la campaña al Perú una vez asegurada la independencia chilena es una miscelánea en la que el autor retoma fragmentos y los engarza a modo de cuentas que van adornando el trabajo concretado en los capítulos anteriores un apéndice documental cierra el libro aún así hay que destacar que Jerónimo Espejo se ha esmerado a lo largo de todo el libro por proporcionar datos y fuentes que refrenden sus recuerdos todos los capítulos contienen infinidad de cartas notas fragmentos de partes militares relatos de otros testigos en fin todo tipo de documentos decían comienzo que se trata de una publicación con un doble valor para la historiografía del siglo XIX en el río de la plata y afortunadamente para los mendocinos nosotros los habitantes de la insula cuyana o de la querida tebaida así llamaba nuestra provincia José de San Martín un texto que constituye parte del patrimonio cultural cuyano y argentino honremos con nuestro proceder como argentinos aquellas palabras del general en la plaza mayor de la ciudad ese día 24 de enero del 17 antes de partir sería insensible si al separarme del honrado y benemérito pueblo de Mendoza no probara mi espíritu toda la agudeza de un sentimiento tan vivo como justo cerca de tres años he tenido el honor de presidirle y sus heroicos sacrificios por la independencia y la prosperidad de la nación pueden numerarse por los minutos de duración de mi gobierno a ellos a sus particulares distinciones con las que me han honrado protesto mi gratitud eterna y conservar en mi memoria sus ilustres virtudes seré de los habitantes de esta capital en todas circunstancias y tiempos el más fiel y verdadero amigo ha llegado por fin la ocasión de contraerme a demostrar este grande episodio de la historia argentina esta frase inauguraba el libro de espejo así ha llegado por fin la ocasión de contraerme a demostrar este gran episodio invito yo a todos a que en algún momento puedan recorrer sus páginas para redescubrir y apreciar el valor historiográfico de la obra y conocer los méritos militares intelectuales y políticos de su autor nada más muchas gracias no 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 ¡Gracias!